Música ¿Qué pasó señoras y señores? Saludos, bienvenidos desde mi rinconcito para todo el planeta Tierra y en el día de hoy para abordar un tema que llevo tiempo ya queriendo abordar y es el tema de las reservas de videoconsolas de nueva generación ¡Oh! ¡No! ¡Sol! ¡Agotadas! ¡En todos lados! ¡Dios! ¿Qué voy a hacer? No voy a tener mi Playstation 5 de lanzamiento ¡Ah! ¡Bú! ¡Eh! ¡Venga ya! Pues claro que vas a tener tu Playstation 5 de lanzamiento ¡Rápido! El mensaje para toda la crew ¿Qué pasó señoras y señores? Aquí el pate Rápidamente un mensaje que quiero darle pues a todo el mundo Un mensaje de tranquilidad, el mensaje del rey Sí, tranquilidad a las masas señoras y señores El tema de las reservas Estoy viendo algo últimamente en el mundo del panorama videojueguil ¿Vale? Estoy viendo algo que no me está gustando un pelo Algo que me recuerda a los inicios de esta maldita crisis humanitaria, sanitaria El tema del virus, el virus de la corona ¿Vale? Y no me estoy refiriendo a la corona española Que para muchos es un virus, que quieren erradicarla ¡Mmm! ¡Somos republicanos! No, no, me refiero al virus de la corona que todos ustedes saben ¿Vale? El virus de los cojones, vamos a llamarlo Bueno, pues este virus Uy, como se escureció todo Este virus, señoras y señores Al principio recuerdo que todo el mundo iba con un estrés tremendo A los Mercadona, a los Lidl, a los Iberdinos A los Spar, a todos los... a los Aldi A los supermercados del mundo entero A comprar papel higiénico ¡Dios! Apocalipsis zombie Todo el mundo a comprar papel higiénico Conchale Y toallitas ¿Cómo me costó encontrar un jodillo paquete de toallitas esos días? Complicado, ¿verdad? Sí, pues está pasando algo parecido en el panorama videojueguil Sí, se aproximan consolas de nueva generación Y en este vídeo de aquí Pongo los dos dedos Porque no sé si va a salir por aquí o va a salir por aquí Pero va a salir Porque voy a poner la etiqueta En uno de esos vídeos En el vídeo de PlayStation vs Xbox Series X Yo, spoiler Recomendaba no comprar ninguna de salida Porque es que realmente Pues no hay un motivo aparente No hay un juego de peso en ninguna de las dos Que te digan ¡Cómpratela de salida! ¿Vale? Y sin embargo muchos me tacharon a mí de hipócrita y no sé qué Porque yo Me la voy a pillar Yo mi intención es pillármelas ¿Por qué me la voy a pillar? Porque tengo un canal de YouTube Y me apetece ¿Vale? Y porque, lo he dicho alguna vez Creo que me lo voy a poder permitir Toco madera ¿Vale? Bueno, y si no me la puedo permitir Pues no me las compro Pero tampoco me voy a perder nada del otro mundo Porque no hay ningún videojuego que tú digas Vale, pues ante esto Porque nosotros que estamos metidos en el mundillo Pues sí Estamos ahí pendientes Oh, quiero reservar y no sé qué Pero el gran público en general ¿Vale? El gran público en general Realmente Ven ese catálogo Y yo creo que No les atrae demasiado Sí, las máquinas son mucho mejores La gente que no entiende de FPS ¿Vale? O sea, el papá La mamá Que estas navidades va a comprar El regalo de sus hijos y tal No entienden de FPS Dicen ¿Qué juego tienen para el chiquillo? El chiquillo dice Quiero la Play con este juego ¿Con cuál? O sea, todos los juegos que hay ahora mismo Prácticamente todos Quitando alguna excepción Están también en las consolas de anterior generación Ahí tengo la Play ¿Vale? Que por cierto, hablando de la Play Estoy jugando al Henshin Impact Videojuego gratuito Videojuego que muchos comparaban con el Zelda Brave of the Wild Yo voy a llamar a este videojuego el Waifus Brave of the Wild Porque es muy... Porque tiene un cierto regusto a Brave of the Wild Sí, hay que reconocerlo Puedes escalar Los campamentos enemigos se parecen bastante y tal Pero luego jugándolo no tiene nada que ver ¿Vale? No tiene nada que ver Está bastante bien, gratuito Recomendado que lo descarguen Y la verdad es que es bastante disfrutable Bueno, es en paréntesis después lo dicho Pues ¿Qué están haciendo las compañías de videojuegos, señoras y señores? Y también las tiendas Ojo, no le voy a echar la culpa del todo a las compañías Porque las compañías dicen Tantas para ti, tantas para ti, tantas para ti, tantas para ti Sino también un poco a las propias tiendas, ¿no? Que, bueno, van poniendo remesas para reserva Y un número X Un número que nadie sabe Un número que es un misterio A lo mejor son 3 Ojo Que a lo mejor son 4 A lo mejor son 5.000 A lo mejor son 40 millones Y se han agotado ¡No! Pero es así No tenemos un número exacto Pues de reservas Tampoco podemos hablar de ventas Hay gente en canales de YouTube Que ya está hablando De historia, ¿no? Ya es historia O sea, algo que no ha ocurrido Algo que no ha pasado Ya es historia en el mundo de los videojuegos Lo que ha hecho Xbox en Japón Historia en el mundo de los videojuegos Pero si no han vendido ninguna Porque lo que son, son reservas Y no lo mismo reservar que vender ¿Vale? Oh, se han agotado las reservas ¿Cuántas reservas había? ¿Y cuántas son de previo pago? ¿No? Eso es lo que habría que investigar un poco No lo sabemos No tenemos esos datos Ni los vamos a tener ¿Vale? Ni los vamos a tener Nunca Nunca tendremos esos datos Empezaremos a ver los datos de venta Al primer trimestre de la venta de consolas Al primer semestre Al primer año Ya veremos cuántas consolas se han vendido ¿Datos de reservas? Pues mira Datos de reservas Humildemente creo que no hay Mira que he estado indagando Pero yo creo que no hay Se han reservado 10 millones de consolas No sabemos cuántas se han reservado Pero ya te aseguro yo Amigo suscriptor Amigo perteneciente a mi crew Que no Que no se han reservado 10 millones ¿Vale? Son números limitados Y este stock pues poco a poco Se irá ampliando Y bueno pues se irá en remesas Lo que pasa Lo que pasa Que como he dicho No hay nada Que realmente Pues llame A la nueva generación A día de hoy Esto es así Esto es así Mucha gente pues me dirá El Smart Delivery La retrocompatibilidad El SSSD Los 4K 60 frames Que sí tío Que eso para nosotros Los entusiastas Los que vemos vídeos en YouTube Para informarnos Los que vemos las noticias de videojuegos a diario Viéndose hay algo nuevo Pero el público en general Pues realmente no tiene nada 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 que te llame a comprar una nueva consola Al menos de momento Sí potencia Ya está Ya está Esto es lo primero Entonces con el tema de las reservas Hacemos ruidos Y ya estamos En todas Y cada una De las portadas Del mundo De los videojuegos ¿Por qué? ¿Por qué se han agotado las reservas? ¿Cuántas? No sabemos Pero oye Hemos hecho historia Y esto va tanto para Play Como para Xbox Para los dos Para los dos En este fin de semana En otro vídeo Que pongo por ahí arriba ¿Vale? Yo hacía un vídeo Hablando de alguien Que estaba tirándole mierda A alguien Porque oye Que en Japón En Japón Xbox había hecho historia Nano Espérate a que vendan alguna consola A ver Que Xbox venda un millón de consolas en Japón Yo creo que ya es historia ¿No? Porque Xbox vende muy poco en Japón Y 28 De septiembre Del año de nuestro señor Jesucristo 2020 Me voy a mojar Y no por la que está cayendo aquí fuera en Bélgica Que por cierto No vea He visto caer más agua en dos días aquí en Bélgica Que en 10 años viviendo en Gran Canaria Nano No vea lo que llueve aquí Pero bueno Da igual Lo dejamos ahí En paréntesis Me voy a mojar Me voy a mojar Xbox Xbox No va a vender nada Muy, 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 muy poquito Poquísimo Ultra poco Poquísimo de la muerte En Japón He dicho No es ser hater, ¿eh? Oye, es ser realista Es un poco, pues Viendo los datos históricos De lo que vende Equipos en Japón Japón es un público Muy japonés Vale Y ahora mismo equipo Pues Para poder ganarse el público en Japón Pues tendría que apostar Mucho Muchísimo Por Japón Tendría que apostar mucho Por títulos De franquicias Por franquicias japonesas Y demás En su día lo intentaron Con 360 ¿Vale? Con muchos videojuegos Y tal Pero Con muchísimos videojuegos Pero No ha podido ser No cuajan allí Sin embargo Ya hay gente aquí Pues que han lanzado Las campanas al vuelo Por reservas Los datos de las reservas No son fiables Señoras y señores Y más Por lo que estoy diciendo Es que Esto se utiliza Como marketing Como lo que he dicho ya Las máquinas Pues no tienen nada Ahora mismo que ofrecen Bueno Pero aparte de que no hay nada Que ofrecer Y ahora ya nos vamos a meter En el panorama De la gente Que le gusta el tema De los videojuegos Para el gran público No hay ningún título Que tú digas Oye Comprale La consola al chiquillo Con este juego No hay No hay No hay No hay un pack atractivo Así de salida Como si lo había Con Playstation 4 Y Xbox One ¿De acuerdo? Y como por supuesto Lo hubo con la Nintendo Switch Que eso Eso vende Eso vende Vamos Pero Ya esto Para la gente Del panorama Del videojuego Tampoco ha habido feria Tampoco ha habido Una feria Así que tú digas Vamos a mostrar al mundo La potencia De nuestra consola No Todo lo hemos visto Mediante streaming Todo Tenemos que creernos Lo gameplay Corriendo en PS5 ¿Vale? Si Yo creo Te creo Sony Pero no lo he visto Es imposible No ha habido Una feria de videojuegos No ha habido Gente compartiendo Pues esto ¿No? Yo me acuerdo En 2013 Lo digo yo un montón de veces Estos días En 2013 En 2013 Yo probé Las consolas Eso sí Tocar Pero es que no nos han enseñado No, no, no No, pero es que no nos han enseñado La consola por dentro No No han podido enseñarnos La consola por dentro Ni desde Sony Ni desde Microsoft Porque sí Microsoft Hemos visto videos Yo vi un video muy guapo De IGN Donde ponían la consola en marcha Me dije IPE Dije Joder Que ganas de tener A Series X En mi mano ¿No? Y la tienen ahí Ellos ya Y tal Pero es eso Son canales de YouTube Realmente No han tenido La posibilidad De vendernos Las máquinas ¿No? Entonces Esto Es otro truco Más ¿No? Truco del marketing Ahí Compra 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 Que se acaba Compra Papel higiénico Apocalipsis Sol out Agotado Es así Claro Se agotan En todas las tiendas digitales Del mundo Luego te vas a un game Y la puedes reservar Vale Estos días También ha habido noticias Por ejemplo Desde la parte de Xbox Pues También la hubo Del Sony Hace un poquito más De correos electrónicos De Amazon Pues diciendo a la gente Oye que igual Te llega tarde La consola Porque hay una alta demanda ¿No? Mucha gente Comprando las consolas Oye que no estoy diciendo Con esto Que sea mentira Ojo Que sí Que igual hay una alta demanda Pero habría que preguntarle A Amazon Habría que preguntarle A Fnac A todos los puntos de venta Estos digitales Del mundo Guau Aquí en Bélgica Los que hay por ahí ¿Cuánto stock Tienen para reserva? ¿Cuánto stock Tienen para reserva? Porque normalmente Según tengo entendido yo Tú puedes reservar Hasta cierto punto ¿No? Pero no puedes dar El 100% De lo que te van a dar A reservar Tienes también Que dejar ahí A día uno Según tengo entendido yo Que igual me equivoco Ustedes en la caja De comentarios Entendidos del tema Díganme si me equivoco O no Es que es así Eh Bueno Desde Microsoft No han dado números Saben que desde Microsoft Lo de dar números Esta generación ¿No? Si Han dicho 15 millones De suscripciones En el Game Pass Y demás Enhorabuena Creo que Es una muy buena noticia Que funcione el Game Pass Porque si funciona el Game Pass Seguiremos teniendo el Game Pass Y el Game Pass Es un producto Pues que es beneficioso Para el público O sea que Bien Me alegro Pero no nos han dicho Cuántas consolas Se han vendido Xbox One Ni tampoco nos han dicho Cuántas consolas Van a haber De lanzamiento Series X Y Series S Desde Playstation Se nos han dado cifras Se nos dijo en un principio 7 millones O 6 millones No me acuerdo Luego se subió a 15 Luego se tuvo que rebajar a 11 Pero vamos Que está la cosa Ahí Entre los 11 millones Entre los 7 millones de consolas Y los 11 millones de consolas De tirada inicial ¿Cuántas consolas Playstation 5 Se van a vender? Si no recuerdo mal De Playstation 4 Si no recuerdo mal De Playstation 4 Que fue un bombazo Se vendieron Creo que fueron 6 millones y pico O 7 millones En el primer año Fiscal O algo así O algo así Ustedes me pueden corregir Porque estoy hablando De memoria ¿Vale? No tengo los datos En la mano Se dan de memoria Vamos Que se tiraron Bastante tiempo Para vender Sus primeros 7 millones ¿No? En esa salida De salida 7 millones Estamos hablando De que aquí La producción Va a ser mayor Va a ser mayor Al final Que lo que fue La producción De Playstation 4 No sé Usted en la caja De comentarios Gente De todos lados Del mundo Del planeta Tierra Del globo Que me ven ¿Tuvieron problemas Para comprarse La Playstation 4? O la Xbox One ¿Han tenido problemas? Nintendo Switch Nintendo Switch Mucha gente Mucha gente Me acuerdo cuando se lanzaba Oh problemas de stocks Stock Stock Problemas aquí Problemas allá Agotada en Honolulu Agotada en Cancún Ahí está Ni reservé Ni hostias Tío Fui a la tienda Con la pasta La consola Rápido Y mira que había noticias De que se estaba Eso Eso era Eso era La bomba O sea había Falta de stock En todos lados Así que es verdad Que con el tema Del virus En Japón y tal Ha habido problemas De stock Pero Que yo sepa No conozco a nadie Que haya tenido Ningún problema Nunca para pillarse Una consola De día uno El virus La excusa perfecta Para paliar Lo que he dicho antes La falta de novedades ¿Vale? Y la falta De ferias De poder haber Mostrado en condiciones Las máquinas ¿Vale? Esto es lo que yo Un poco veo Ustedes en la caja De comentarios Como siempre Me gustaría saber Vuestra opinión Pero por favor Yo doy mi opinión De forma humilde Denla Ustedes de forma humilde También No vengan a darme Clases de marketing ¿Vale? Que para las clases de marketing Yo ya tengo colegas Que me las dan Y muy bien ¿Vale? Bueno, entonces Todo como digo Una opinión personal Yo creo que esto Es un truquele Un truquele De marketing Como otro cualquiera ¿No? Para eso Generar ¿Qué es un truco de marketing? ¡Hombre! Que no va a haber ningún tipo de problema Y que todo el mundo que quiera Pues va a tener su consola Eso sí Con la pasta ¿Eh? Que los reyes magos Papá no es Y todo eso Para los mayores no existen Para los niños sí ¿Vale? Para los niños todavía puede que exista Pero para nosotros Ya con barba Y con cana Los reyes magos no Con pasta Bueno, yo reitero mi mensaje Eso Tranquilidad a la masa Si no has podido reservar Tu Play 5 Tu Xbox No te sientas desgraciado El día uno Si tienes la pasta Lo vas a tener en casa Seguramente Vas a la tienda Lo compras Y sin ningún tipo de problema Yo creo eso ¿No? Que están un poco Queriendo hacer el efecto Black Friday Antes de tiempo Ese efecto Como lo que criticaba yo Nintendo ¿No? El otro día El tema es este ¿No? ¿Tú te crees que tu Nintendo saca Esa mierda de port Y lo pones Sin unidades limitadas Eso Igual vende Porque hay muchos fans Y tal Pero yo creo que ha sido Una manera de incentivar Guardarse las espaldas Vamos a poner Unidades limitadas Porque lo que hemos hecho Es una mierda ¿No? Porque no tenemos Nada nuevo que ofrecer Simplemente pues Tenemos ahí Tres cutre ports Y en algunos casos Muy mal porteados ¿No? Para Nintendo Switch Los ponemos Como unidades limitadas Y los convertimos Pues en objetos de culto Automáticamente Porque al haber poco Pues se quiere más Pues lo mismo está pasando Con el tema de las consolas De nueva generación No porque vaya a haber poco Sino para intentar pegar Ese empujón inicial Porque recordemos Que estamos en una crisis Sanitaria Económica Mundial Es así ¿Vale? Y las consolas A día de hoy Para mí Muy poquito que ofrecer Así de salida Tiene Que sí que es verdad Que tenemos un futuro Por delante impresionante Las máquinas son muy potentes Son impresionantes Pero No hay nada A día de hoy Poca cosa ¿Vale? Como siempre Habrá gente que dirá ¿Qué va? El catálogo más variado Del mundo Esa gente No tuvo una Play 2 ¿Vale? ¿Y yo qué les digo? Pues lo de siempre Que la vida es meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Este es el canal Del pack de videojuegos Inmovidas Suscríbete para más videos Como este O mejores Seguramente Porque ahora mismo Estamos en época de bajón ¿Vale? Recordar que eso Que ahora mismo Estamos en un momento De transición en el canal Que no se van a quedar Así los videos para siempre Pronto tendremos Nuestro nuevo setup Y pronto estaremos A full Dando pues Todos los directos Que veamos por ahí Que sean interesantes Y con más directos Y más cosas Y sobre todo Muchos videojuegos Y muchas movidas Así que nada Muchas gracias por estar ahí Y lo que siempre les digo La vida es meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Este es el canal del pack Videojuegos Inmovidas Hasta luego ¡Goooooo! 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 ¡Goooooo!